Con la finalidad de preservar las tradiciones en Oaxaca, se llevará a cabo la original comparsa tradicional de muertos de la colonia El Bajío de Don Agustín Cisneros, los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Esta comparsa desde hace 25 años parte de esta humilde casa aquí en Avenida Lázaro Cárdenas, número 904, hacia el centro de la ciudad. Don Agustín Cisneros, coordinador de la logística de esta comparsa y la obra que presentan al cierre de esta, invitó a la población a disfrutar esta maravillosa tradición familiar. Indicó que por más de dos meses, los 60 jóvenes que participan con diferentes personajes en esta celebración, se preparan para presentar la obra de sátira y crítica social que se presenta al terminar la comparsa, obra de su autoría. Esta es tan solo una pequeña prueba de la majestuosidad y creatividad con la que se realizará esta comparsa. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.